Bienvenido a Tijuana, ladies! Buena Panamericana, bienvenida, mi sue, a mi me gusta, bebe! Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marijuana! Welcome to Tijuana, gole, coyote, gole, abuana, tequila! Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marijuana! Welcome to Tijuana, gole, coyote, gole, abuana! Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marijuana! Welcome to Tijuana, gole, coyote, gole, abuana! Por la caretera, por la caretera, por la caretera, por la caretera! Andale! Por la caretera, por la caretera, por la caretera, por la caretera! Por la caretera, por la caretera, por la caretera! Por la caretera, por la caretera, por la caretera, por la caretera! Por la caretera, por la caretera! Por la caretera, por la caretera, por la caretera! Cuando volverá Por la carretera Peque viene el hombre Por la carretera Por la frottera Por la carretera Peque viene el hombre Por la carretera Ruta para tu lodo Por la carretera Y the stars are such a trick to the jacks Por la carretera Because I am like that, I never lose track Por la carretera Because we now all are living so bad Por la carretera And we now all are living so bad Por la carretera 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 Viene el hambre Ruta papilón Por la carretera Por la carretera Por la carretera Por la carretera Oh, 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 oh Por la cabecera Por la cabecera Por la cabecera Por la cabecera Yo digo una vivencia Yo digo uno, yo digo dos, yo digo tres Yo digo las putas Yo participo muy picante Yo puedo ver tu piel Yo digo una vivencia